¿Tú a qué eres adicta? Ay Dios Yo creo que a ver traseros Hey, ¿qué onda amigos? Nosotros somos los ADN Y hoy nos encontramos en Mexicali, Baja California Disfruten mucho este video ¿A qué eres adicto? A la cheve ¿A qué eres adicta? A dormir ¿A qué son adictos? A él ¿Y tú? También a ella ¿Qué es lo más ilegal que han hecho? A la besia Dile lo de los cigarros Ya nos exhibiste ¿Tú a qué eres adicta? Ay, cheve Soy adicta al sexo A la besia ¿Ustedes a qué son adictos? A la música A la cocaína ¿Qué es lo más ilegal que has hecho? No venir a la escuela ¿Te quedas dormida? Sí Me voy yo a ver ¿A qué son adictos? ¿A ella? Órale ¿Tú? ¿A qué eres adicta? A la bebedera ¿Tú a qué eres adicto? A las mujeres A las mujeres A las mujeres A leer Al dinero A las mujeres ¿A qué eres adicto? A la wit ¿Qué es lo más ilegal que han hecho en su vida? No se puede decir en cámaras Andar con unos 7 años más grande que yo Yo tenía 12 y el 19 Sale ¿A qué son adictos? Al forno Al forno ¿Qué es lo más ilegal que han hecho en su vida? Tomar un traguito de cerveza 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 Quiero tomar cerveza ¿A qué eres adicto? Pues a sus besos No mames, güey ¿Tú a qué eres adicto? A ir a la iglesia ¿Qué es lo más ilegal que han hecho? Cuenta versofilia Diablo, señorita Robarme algo Unas papitas Ratero ¿Qué es lo más ilegal que has hecho? Ay ¿Qué es lo más ilegal que has hecho? Besar a alguien que no sea mi novia O sea, le engañaste Sí Sale ¿Ustedes a qué son adictas? A la música ¿Qué tipo de música? Corridos A drogas o así El ejercicio Donde, hermano, ¿cómo te llamas? Yoshi ¿A qué eres adicto? Ser adicto a ella ¿Ustedes a qué son adictas? A las fotos El maquillaje ¿Qué es lo más ilegal que han hecho? Fumar mota No se puede decir en cámaras ¿A qué eres adicta? Facebook ¿Cómo te llamas? Cindy ¿Cindy? Cindy la cindiente ¿A qué son adictas? Al dinero ¿Al dinero? Sí Soy adicta al sexo ¿A qué son adictos? Al celular Al teléfono ¿A qué eres adicta? Los tacos ¿A qué son adictos? A la computadora ¿Tú a qué eres adicto? A mi novia Pues no No es nada ilegal ¿A qué son adictos? A la comida Eso explica muchas cosas Ey Esperemos les haya gustado mucho este video Recuerden que vamos a estar recorriendo todo el país Para que comenten por aquí abajo A qué lugar les gustaría que fuéramos No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la